¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no nos dividimos. Así lo estamos manejando de momento. El primer principal pilar es el de la aplicación. Que de momento, ahorita que está en beta, no sé cuándo va a salir este, pero esperemos que ya para ese punto ya esté en menos pruebas. Que es básicamente una red social. Un Facebook, slash Instagram, slash YouTube, slash Twitch, slash TikTok. Donde toda la comunidad, y queremos dejar bien en claro... Slash Amazon, perdón. Slash Amazon. Ajá, es que ese es el segundo pilar, güey. Ajá, el primero, el primero es la red social. Que lo que sí queremos también como dejar bien claro es que no solamente somos una aplicación para pachecos, o no somos una aplicación para stoners. Sí, pero también estamos invitando a toda la demás comunidad a que se una a nosotros. A los investigadores, a los médicos, a los cultivadores, a todas estas personas que hoy en día también en el Congreso Internacional de Acuaponías se están juntando a exponer temas sobre cannabis, ¿no? Entonces, aprovecho igual para aprovechar la importancia y la relevancia de que existan este tipo de eventos que no tienen nada que ver con cannabis como tal, pero que sirven de ejemplo para mostrarle a la gente y a las demás industrias cómo es que hay una aplicación canábica para cada una de las aplicaciones que existen en todas las industrias. O por ponerlo de otra forma, el cáñamo presenta una solución práctica a la mayoría de los problemas que existen en todas las demás industrias, ¿no? Entonces, es importante que existan ese tipo de eventos para que sepan que esta diversificación de industrias existe y que se está relacionando de tal forma con el cannabis. Por eso también es la importancia de KIF, que podamos tener una plataforma, un foro, donde se pueda mostrar esta información, donde ya no tengas que navegar por cuatro diferentes buscadores o por cuatro diferentes páginas para encontrar información concreta y precisa de cannabis, ¿no? Ya sea de cañamo industrial, ya sea de cannabis recreativo, ya sea de cannabis medicinal, de cannabis para alimentos. Sí, una red social con diferentes industrias, como dices. Exacto. Eso está muy bien. O sea, yo hasta ahorita no he encontrado algo. Sé que hay otra plataforma, pero ahorita lo digo más al rato porque podemos hablar acerca de eso, pero me gusta esa parte, una red social para diferentes industrias, ¿no? Agricultura, recreacional, bla, bla, bla. Entonces ese es el primer pilar. ¿Cuál es el segundo pilar? El segundo pilar vendría siendo ahora sí el marketplace, que lo que queremos establecer es un lugar de mercado, un e-commerce, valga, ahora sí que para ponernos en el lenguaje de hoy en día, un e-commerce, una plataforma digital donde ya se pueda comercializar con todos los productos relacionados con la industria del cannabis. Sí, sí, tanto como bongs, pipas, canas, filtros, todo lo que sea para forjar y para fumar, pero también estamos buscando que se integre toda la demás industria a este mercado, a este tipo mercado libre, que es la tienda oficial de Kif, el marketplace de Kif MX, donde todos ya van a poder subir sus productos. Es decir, si ya tenemos muchos stoners que están subiendo también las cosas para fumar marihuana de manera recreativa, también hay mucha gente que está interesada en el cultivo y en poner sus cultivos en su casa o en sus ranchos, que no saben dónde empezar a buscar productos para dicho cultivo. Es decir, a veces se tiende a pensar que tienes que buscar cosas exclusivas para cultivar cannabis, cuando no es así, cuando en realidad el cultivo de la planta es... Digo, no se cultiva igual que un jitomate, pero a fines prácticos y de estructuras, pues es muy parecido. O sea, se siguen utilizando tubos, se siguen utilizando cubetas, se siguen utilizando macetas, se siguen utilizando sustratos, nutrientes y demás cosas que podemos seguir nombrando, ¿no? Para poder cultivar una sola planta. Entonces, abrir la puerta a también productores que no tengan que ver con cannabis, que puedan vender sus productos para el mercado canábico. Y una de las cosas atractivas que hay dentro de este marketplace es que vamos a terminar con la triangulación de la ubicación a la hora de adquirir un producto, ¿no? Que normalmente vas a comprar lo que sea y como no hay muchas tiendas digitales donde te envíen el paquete de tu producto a tu casa, tienes que quedarte de ver con el güey del smoke shop o con tal persona para poder hacer el intercambio, ¿no? En este caso, pues ya nosotros vamos a ofrecer un sistema de entrega para los usuarios, ¿no? Para que ya compren en el marketplace y les diga ahí uno o dos días y ya te llega a tu casa, ¿no? Depende de la zona, ya sabes. Todo ese desarrollo sigue actualmente dándose porque, pues al final de cuentas, aunque se termine de desarrollar la plataforma todo el tiempo, se sigue desarrollando, ¿no? Se sigue mejorando, se le siguen haciendo cambios y mejoras, ¿no? Sí. Vaya, creo que también es algo chido aparte de la red social el poder tener un lugar donde todo el mercado se conjunte para evitar este desmade de que tengas que investigar por cinco lugares donde... O sea, ojo, la onda no es que no investiguen, investiguen, lean, cultívense, chequen todo lo que tengan que checar, pero ya no se van a arriesgar a encontrar información falsa con respecto a los productos canábicos o que se puedan relacionar con el cannabis. También eficiencia, ¿no? No debes estar buscando en tres, cinco lugares, en un lugar tienes todo. Entonces, ese es el segundo pilar, es el marketplace. ¿Cuántos pilares dijiste? Tres, tres principales. El tercer pilar principal sería el que esté a la cabeza de tu servidor, que es la parte de la revista digital. El talento. El talento. El talento es consecuencia de la práctica. He practicado mucha, mucha, mucha mota de fumado para llegar a este punto. Y talento natural. Sí, sí, sí. La verdad es que en el sentido de los bongazos sí tengo un talento natural para aguantar los seguidos, güey. Cinco bongazos seguidos es mi récord. Pero eso también como que te lleva a la quiebra. Cuando eres así, que puedes bongazo, bongazo, gastas más. Pues sí, sí, sí. La verdad es que ahí ya al paso de los años nos vamos viendo, vamos viendo cómo la práctica del atasque es nociva para la tarjeta y para la cartera, ¿no? Sí, es estar gastando en mota. Chavos, eso sí, entendamos que tenemos que llegar a nuestro límite para conocer cuánto podemos y cuánto debemos de fumar. Pero no se queden en el límite siempre. O sea, conozcan su límite, sepan que hasta ahí llegan y llévense la relax, ¿no? Esa es la clave para un cultivo, para un cultivo, perdón, un consumo responsable. Es que como estamos en temas de cultivo, ya no me lo puedo quitar de la cabeza. Sí, estamos aprendiendo mucho. Sí, en realidad las ponencias se están poniendo bien perras. Hay cosas que ni sabía que se podían integrar. Hay unos carnales de África que están exponiendo sus cultivos acuapónicos que ya sí, varias hectáreas y que le distribuyen a mercados, pues no mercados locales, sino ya cadenas comerciales de África. Están chidos. Bueno, pero bueno, para no desviarnos, ¿no? Sí. El tercer pilar vendría siendo esta parte de la media, ¿no? Del contenido audiovisual. Que la clave de todo esto es decirle a la gente que no es usuaria de cannabis, que ya existe toda una industria alrededor de la planta. ¿Para qué? Para desestigmatizar, ¿no? Esta palabra clásica que todo el mundo está mencionando hoy en día en redes. Desestigmatizar el uso del cannabis. Es quitarle toda la mala fama que tiene, ¿no? Enseñarles que hay eventos donde hay empresarios que invierten millones de pesos de sus bolsas para poder crecer facilities o complejos industriales enormes que se van a exponer a una exposición de cannabis. ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué está habiendo toda esta activación económica? Que no tiene que ver mucho con el güey que se espuma unos toques y es importante que eso la gente lo sepa. O sea, que vean que todo este mercado ya existe, está existiendo, se está haciendo más grande. Y mi chamba, mi chamba como tal es ir a todas las convenciones de cannabis que me sea físicamente posible cubrir en México y algunas en otros lugares. Ya tuve la oportunidad de ir al Spanabis de este año, del 2022. A ver, dinos a todos los que has ido este año. A todos, a ver, comenzamos con el Canafilia, después uno en la Ciudad de México, el Rapatzlan también en la Ciudad de México, Spanabis en Barcelona, NECAN en Boston, Festival de la Crema en Guadalajara, el Encuentro Canábico Primavera, las dos marchas, la del 4-20 y la del 7-10. Este, este, el, eh, ¿cómo se llamaba? Un festival canábico que se hizo el mismo 4-20 en el Huerto Roma Verde, güey. No, antes, unos días antes del FICA. En el FICA también anduve, en el Rally Canábico, este, en la Copa de Extractos 7-10. Por ahí se me está yendo uno que no me acuerdo cómo se llamaba. Este, estuve en el 7-10 Select Party en Quilotepec, este, en Mazatlán, güey. O sea, ya lo conocen, ¿no? Ajá, ya saben quién es. Con los Ayula Growers, sí, seguro ya toda la banda Pacheca me ha visto por ahí dando el rol, grabando, entrevistando a toda la gente. Eh, Toquefest Puebla, vamos a estar en Tetecala, se viene el MJBs en Las Vegas. ¿En cuál nos conocimos? Eh, Canaméxico Summit. Apenas tuvimos la oportunidad ahí, este, en el festival que organizó este Vicente Fox, los de Paradise, ¿no? También ahí anduve dando el rol, eh, ¿cuál más, man? Pues ya son como 15, güey. Sí, llevamos muchísimos. 15 en un año, güey. Es un chingazo, y eso sí les voy a decir, les puedo presumir. Que, y no mío ni de Kiv, sino en nombre de la industria, que he repetido marcas, o sea, me ha tocado ver marcas repetidas dos o tres veces. Ah, bueno. Ajá. Digo, y obviamente, de esas dos o tres veces me tocó ya ver una marca de España, de Barcelona, perdón, de Cataluña, con todo respeto, y que vinieron también a exponerse a México, ¿no? Pero entonces dices que, aunque hay tantas expos y conferencias, aún no se repiten las marcas. No, hay pocas marcas hoy en día que ya se están, y no digo, no lo digo de mala manera, sino que a veces, pues, es un festival en Toluca y a veces el otro es en Puebla. Entonces, a las marcas de Toluca no van las de Puebla y así. Cuando pueden, sí. Eso es lo chido. Que ya, a veces, ya se están empezando a ver marcas de Toluca en Puebla y viceversa. O sea, que ya... Muy localizado. Ajá. Pero, güey, en cualquier punto de la República donde vayas a hacer un evento hay marcas diferentes y todas traen sus extractos, todas traen sus flores, todas traen sus, este, sus tinturas, todas traen sus canas. Hay güeyes que ya están haciendo papel, hay güeyes que están haciendo pipas, bongs, algunos trabajos muy artesanales, otros más profesionales, güeyes que ya traen laboratorio, güeyes que no. O sea, hay mucha gente que está incursionando en esta industria y es importante que la gente lo sepa, ¿no? Y esa es parte de la labor de Kif también, tener esa visión, podríamos decir, un tanto altruista, este, para la causa del cannabis, ¿no? De poder decirle a toda la gente que todo esto está sucediendo sin el afán de sacar una monetización directa, ¿no? Pues es cierto lo que dices, o sea, está creciendo todo esto, pero está muy localizado en el estado en el que están. Pero ¿sabes qué? Del 2018 que yo estaba en México, estaba como el pre-2018, ¿no? Toda la gente que está involucrada, muy poquitos, los que daban la cara, hacían las protestas. Esto lo estaba el after 2018, donde empezó a entrar más gente y ahora hay como una nueva generación después del COVID. Como más gente que está entrando a cultivar, a vender productos, como de business, ¿no? También, marcas. Sí, pues la pandemia como que activó este pedo, ¿no? O sea, tanto que se descubrió banda más pacheca, o sea, banda que ya fumaba lo empezó a hacer público y otra gente para lidiar con todos estos temas de ansiedad, depresión y demás que me incluyo también, ¿no? Todos pasamos por eso. La pandemia fue dura, el encierro estuvo cabrón. Y empezaron a utilizar productos derivados del cannabis. Ojo, no solamente es fumar mota, ¿no? O sea, también esta banda empezó a usar gotas de CBD, empezó a usar comestibles, gomitas y demás productos derivados del cannabis para poder lidiar con sus pesares. Y lo padre de todo esto es que como que les funcionaba a uno y lo iban recomendando y luego resulta que la abuelita siempre, toda la vida ha utilizado pomadas de mota, ¿no? Y ahí se va haciendo que pues toda la familia se vuelve canábica, no pacheca, canábica. Exacto. Sí, alimentos también, ¿no? Las hojuelas, todo eso, la semilla como alimento. Sí, o sea, hay muchas cosas que han cambiado en los últimos cuatro años. Aunque no lo han legalizado todavía, como que se ha abierto mucho. Y también nosotros sabemos que también como la industria canábica nos conocemos, ¿no? Claro. Es un mundo pequeño y también hay como un drama ahí que también ha cambiado en los años y entonces está chingón, ¿no? Sí, está bueno. Sí, algo también luego, o sea, sí pasa a veces ya que muchos eventos, sobre todo los eventos de la Ciudad de México, pues es ver a la misma gente con ropa diferente en otro lugar, ¿no? O sea, principalmente en la Ciudad de México, pero que nos esperamos, pues es la ciudad, es la capital del país, es de la ciudad más grande del mundo, entonces es normal que haya un exceso de... De comerciantes y o que los mismos güeyes son los que empiecen a mover la industria, ¿no? O sea, es normal. Pero también es muy destacable y es muy aplaudible el hecho de que en todos los estados, en León, bueno, en León no es un estado, ¿no? En Guanajuato, aquí en Jalisco, que Jalisco es de los estados que más saca mota hacia el resto del país, ¿no? Los que más produce, y no solo flor, o sea, todos los productos derivados de mota. También hay que seguir trabajando, ¿no? En aclarar que el hecho de decir mota, no solamente nos estamos refiriendo a la hierba para fumarse, ¿no? O sea, es que de la hierba se sacan muchas cosas. Vaya, sin ponernos románticos, la planta es maravillosa, ¿no? Así, industrialmente presenta, ¿eh? Más de mil usos, ¿qué dicen? Sí, sí, sí. El cannabis tiene más de mil usos. Está cabrón, o sea, y este tipo de eventos son los que nos dan, los que nos enseñan que sí, que la marihuana y el cáñamo están presentando una solución a la mayoría de los problemas de la industria. O sea, cualquier cosa que le preguntas a estos güeyes lo solucionan con cáñamo. Textiles, zapatos. Zapatos de cáñamo, carajo. Canabisadam.com Oye, pero regresemos a la app, dude. Entonces, los tres pilares, dude. Entonces, el primero era acerca del social media, ¿no? Entonces, este, porque sí me gusta, dude. Cada vez que me hablas más acerca de esto, sí es cierto, no hay algo así similar. Porque yo viviendo de Estados Unidos siempre veo cosas que pasan en México, Latinoamérica, y son copias de algo de Estados Unidos. Pero esto sí es muy, ¿cómo se llama? No es así, porque estás involucrando muchas cosas, ¿no? Y también, es algo muy bien complejo. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esta app, dude? Pues, la app en desarrollo lleva alrededor de, si no me equivoco, cuatro o cinco años que se está ya gestando este desmadre. Empezamos apenas con el sembrado de marca este año, con el Canafilia, por abril. Y apenas en septiembre que ya se pudo encontrar la aplicación. Así que, digo, fueron varios procesos, ya sabes, primero la versión web, este, luego la aplicación para unos cuantos, ir así haciendo. Como para iPhones y luego en Android. Sí, hasta que llegó ya septiembre, octubre, que Android aceptó ya todos los lineamientos, ya nos aceptaron la aplicación en Play Store. Y ahorita ya nada más se encuentra en aprobación para App Store, ¿no? Ojalá que ya para cuando salga este desmadre, este contenido, ya esté el app en todas las plataformas. Es que sí, vamos a decirlo, el app está en vera todavía, ahorita. Sí, sí, o sea, en este punto no estamos, noviembre, este, 4 de noviembre del 2022, la aplicación sigue estando en su estado beta, que sin embargo, creo que ya está bastante funcional para hacer un beta tester. Y sobre todo, lo destacable, lo que vienes diciendo, que no hay una, no hay una aplicación con estas aplicaciones, valga la redundancia de nuevo. Está Leafly, que pues básicamente es un catálogo de dispensarios y de flores, pero sí hay, como lo que platicamos ayer, ¿no? O Leafly, Leafly, ya. Leafly, ajá, Leafly. Este, que pues más o menos ahí puedes ver unos dispensarios donde te venden flores. Perdón, regresamos. Estaban calentando las cosas. Sí, estamos calentando unos toques. Nos hubiéramos hecho un gallo, güey. Ahorita, ahorita, ahorita que terminemos. Entonces estábamos hablando de Leafly, ¿no? Que hay una, sí, porque, bueno, pasamos ahorita, antes de pasar a Leafly. Leafly es una aplicación de Estados Unidos que sí empezó, muy raro, ¿no? Porque como no se podían promocionar, empezaron a poner, ¿cómo se llaman? Las strains que vendían algunos dispensarios, pero no los podías comprar porque la legalidad y todo eso. Entonces, Leafly ha pasado por algo muy raro, ¿no? Pero ustedes ya tienen como una visión más, esto es lo que vamos a hacer y ya lo están haciendo. Exactamente. Sí, y sobre todo también que, pues vaya, estamos en el entendido de que no solamente se trata de la flor y de la semilla. Lo cual tienen estas otras plataformas que, digo, no me voy a atrever a decir qué pensaron en el momento en el que la idearon, pero supongo que sí también estaba más enfocada al tema de buscar la manera de adquirir flores y semillas de manera más sencilla, ¿no? Ah, sí, sí, y ¿sabes qué era? Era la educación. Decían, ah, esta flor te hace sentir así. O estos terpenos, no los describían muy bien. O sea, si vas a este dispensario y tienen todo esto, el menú, y esto es como te sientes, ¿no? O los efectos que tienen. Así empezaron. Es que fue muy raro porque como era ilegal y todo eso, todo semi-legal no podía. Pues sigue siendo de alguna manera, por lo menos en México, sigue siendo ilegal comercializar esos productos de esa forma. Por eso en la plataforma de Kip, hasta que no haya ya una legislación y ya sea 100% regulado y permitido que se puedan vender flores, extractos con THC y semillas por cualquier tienda digital, nosotros lo vamos a hacer. De momento, pues no se puede vender ningún producto que no sea facturable. Sí, claro. Ajá, o sea, porque pues ahí ya no se ve. Cualquier cosa de trazabilidad se obtiene con la factura, ¿no? Entonces. No, y como dices, y eso no es el punto de la app. Y esa es la cosa que estoy tratando de decir. El punto de Leafly era como, aquí están las flores que venden ahí y estos son los, ¿cómo se llaman? Los terpenos, bla, bla, bla. Información de esa flor. Ustedes son los tres pilares que estás diciendo. Es muy diferente. Entonces, el primero que es social media. ¿Puedes hacer direct messages en ese? Exacto. ¿Pienes stories? Historias, publicaciones donde puedan haber fotos o videos, GIFs, este, cualquier, así. Sí, cualquier tipo de publicación que se te ocurra. Entonces, check, o sea, es un social media ya, completo. Posteriormente, perdón, vamos a una parte creada y diseñada también, no solo para los creadores de contenido, sino para que la gente pueda exponer su y sobre su consumo en la red. Vamos a tener habilitadas transmisiones en vivo. Ajá. Tanto para los contenidos como para la gente que de repente quiera transmitir que se está fumando un gallo, lo pueda transmitir. Y va a haber, va a haber, va a haber, va a haber, posteriormente van a ir apareciendo distintas funciones, como es esta del joint, que el joint va a ser un anuncio de que estás dando un gallito, si alguna banda se te quiere unir físicamente si están cerca, o si este, te quieren unir a la videoconferencia de hacer una galliza digital, ahí va a estar la opción de joint, está el match canábico, que es encontrar gente que esté a tu alrededor, con la que coincidan en temas de consumo, este, ya sea, eh, que te den cinco bongazos seguidos también, o que les guste fumar en canas de sabor, o en blunts, cualquier mamada hay que se les ocurra que puedan tener este, no, no a nosotros, o sea, que les ocurra a los, a los, este, usuarios, que puedan tener en común con, con, con otros usuarios, y ya se puedan encontrar con esta parte del match canábico. Entonces tienes esa parte, tienes el marketplace, en el marketplace puedes subir productos, te pueden comprar. Así es. Ahora, algo muy interesante es que en la propia app puedes hacer pagos, ¿verdad? Así es. Sí, tú puedes meter tu crédito, eh, mediante PayPal y, y tarjeta de débito, tarjeta de crédito, metes ahí tu, tu, tu saldo, como se hace en otras aplicaciones, como Mercado Pago, como Facebook, incluso hoy en día, este, y ya tú puedes hacer tus propias compras dentro de la app. Órale. Y luego en el contenido, pues claro, ustedes van a estar haciendo todo tipo de contenido, ¿y qué más se va a encontrar? O sea, tú estás ahí en el contenido, en el tercer pilar, ¿y qué más va a haber en el futuro? Ok, eh, pues mira, de, con respecto a la creación de contenido, tenemos ahí un par de, 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 de videos que estamos desarrollando. Ahora, ahora que se hace todo este desmadre de ir a las convenciones y que encontramos tanto contenido interesante, güey, y tanta, y tanta gente interesante que está haciendo cosas igual de interesantes que ellos, güey, con, con la industria, eh, entonces, eh, la intención es ir con todos ellos posteriormente, ya estamos, ya estamos en preproducción, ¿no? Haciendo grabaciones y todo, este, eh, ahora sí, detalladamente yo soy el que se encarga de hacer toda la, la parte de la grabación y del reportaje, y tenemos un equipo de, de, de editores también con el que trabajamos en conjunto para, para desarrollar el contenido, ¿no? Este, en KIF somos un equipo, no, no, no soy yo, no somos, no somos dos cabrones que estamos haciendo una revista ahí, un blog, este, somos una empresa allá. Más que eso, eso no es un blog ni una revista. Sí, nos, somos una red integral canábica, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y, pues, vaya, para desarrollar la red integral, pues, tuvimos que primero desarrollar nosotros mismos nuestra red integral para poder poner en desarrollo todo este proyecto que es bastante grande, güey. Entonces, hacemos este desmadre de, de ir a las convenciones, eh, posteriormente me pongo en contacto con, con los productores, con los cultivadores, güey, con los fumadores, con los, eh, hoy en día llamados weedfluencers o canafluencers, a veces la, 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 algunos, algunos creadores de contenido que no son de, de weed se, se mofan un poco del término, pero, pero pues esos somos, ¿no? Digo, desafortunadamente ya me tocó ser parte de eso. Digo, desafortunadamente porque yo soy productor antes de ser este presentador. Ya me estoy aceptando también como, como persona semipública, güey, porque, pues, al estar tantos años detrás de las cámaras y de los micros, pasarte enfrente cuesta trabajo, ¿no? Como que de, de decirle al conductor cómo debe de conducir a tú conducir el programa, está, está interesante el cambio, ¿no? Pero pues aquí andamos de todos modos echándole ganas. El futuro es, tú eres el contenido, tú eres el productor, tú eres el desarrollador, tú eres todo, güey. Sí, 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 y pues en este caso no, ¿no? En el caso de Kif somos, soy yo y tenemos un chingo de gente atrás que estamos trabajando todos, ¿no? Sí, y entonces hacemos este reportaje y lo vamos a estar subiendo también a redes sociales, este, para que la gente sepa más a fondo lo que están haciendo, o sea, ya no solo la entrevista en el stand y que me enseñes el producto que trajiste, que trajiste a exhibición. Pero sí, como lo dijiste tú la pregunta. Dale, dale. Como lo estabas diciendo, o sea, es como, dijiste revista, dijiste una magazine, entonces ahí va también ese contenido, van en el futuro a tener como branded o como se llama, promoted content. Ajá, sumado a este contenido audiovisual, este, de, este, de video y de entrevistas, también estamos subiendo artículos informativos constantemente ahí sobre las mismas convenciones. Eventualmente, pues sí, va a haber una, supongo que va a haber una monetización de ya escribir ciertos artículos o hacer ciertos reportajes, este, pagados, ¿no? Y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, pues para eso. Sponsorship. Para eso estamos, ¿no? Para eso se hizo la industria, para activarse. Y, obviamente, el medio de comunicación es de los involucrados más importantes, este, para que la industria crezca, ¿no? Entonces es eso y vamos a tener un pequeño contenido ahí que, que, para entrevistar el tipo podcast también, pero es más para los withfluencers, ahí lo estamos también desarrollando. Y próximamente, eso no es un contenido de aquí, este, ese es un contenido personal que, de la nave del horneo, que es algo que yo estoy desarrollando. Vamos a hacer el primer late night show canábico, este, pues de la historia. Todavía no hay, no hay late night show, así tal cual. Pues sí, está muy chingón, dude, y tienes un montón de cosas que puedes hacer ahí. Y ahora, para la gente, pues, chéquenlo, bájenlo, skiff.mx, lo pueden encontrar ahorita en Android. Yo lo bajé, o sea, entre más le veo, está mejor, ¿no? O sea, yo cuando me lo mostraste, pues, no sabía que, y ahora que lo he estado buscando y me has platicado, pues sí tiene, o sea, para ser beta, todas las cosas que tienen, chéquenlo, o sea, no piensen que va a haber algunos bugs, va a haber unas cosas donde se va a lo mejor trabar, pero es beta. Y para ser beta y tener todo eso ya, los tres pilares y pagos y todo eso y marketplace, o sea, van muy, muy, muy bien, tío. Sí, la verdad es que es chido ver todos los días, pues entramos, por lo menos yo entro, intento publicar una foto ahí, y todos los días se ve diferente ya la aplicación. Ya todos los días hay güeyes subiendo fotos nuevas, hay otros productos. Digo, en este caso, la corona se la lleva, de la llevas tú, ¿no? Que fuiste el primer negocio que publicó ya sus productos canábicos en la plataforma, y qué mejor que unos zapatos de cáñamo, ¿no? O sea, no nos fuimos directamente por algo para el consumo recreativo, sino ya un uso, este, pues de estilo de vida, güey, que es básicamente usar zapatos de cáñamo. Entonces, acá la joya se la lleva mi hermano Sars, que subió sus primeros productos, y está bien chido ver que a partir de ustedes y de nosotros, que somos los primeros que estamos trabajando en ello, la gente que se ha ido sumando, lo tenemos de llevar, pues no sé, güey, por decir un número, o hemos de llevar unos 200, 300, este, eh... Suscriptores. Suscriptores, y ya están subiendo su estilo de vida canábico. Y se ve bien chingón que todos los días ya haya fotos diferentes, imágenes diferentes, porque, pues, te imaginarás, las primeras dos semanas fueron de esclolear y seguir viendo mis publicaciones, o las de mi carnal, o las del desarrollador, o las del gerente, güey, o sea, ahí, entre los que empezamos a usar, la aplicación, pues, era ver lo mismo todo el tiempo, pero justo también por eso empezamos ya a chambear, güey, a ponerle, este, prisa a que la gente sepa de que la plataforma existe, y, 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 y estar rindiendo sus frutos. La neta es que, pues, gracias a ti, gracias a toda la banda, ¿no? Ahí sí, nosotros ponemos la, 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 la base, pero ustedes son los que van a hacer que KIF sea exitoso, ¿no? Eso solo lo empiezo, ¿no? Eso es just the beginning, o sea, les digo, es beta, entonces todo va a seguir creciendo, creciendo, y sí, bájenla, chequenla, y tómenle un look, o sea, chequenla. Sí, chequenla, bájenla, búsquenla ahí, este, ahorita les enseño el QR que traigo aquí atrás de la playera, me la quitaría, pero, ¿para qué? Yo ahorita aquí lo pongo, en post. Sí, pues, sí, está bien chingón, y, pues, muchas gracias, cabrón, muchas gracias por el espacio, qué bueno que te, te lanzaste a este congreso, banda, estén al pendiente de, de estos eventos, que, este, este particular, este congreso de Acuaponia está bien cabrón, llevan ya como 13 años, güey, que le están pegando, y este fue el primer año que integraron Cannabis, y qué exposiciones de Cannabis, y, ayer estuvo Paul Stanford Pia Streaming, al rato están los de Canafish, también dando, ahí, cátedra de cómo, cómo cultivar, yo, justo en la entrevista anterior fue con este Andrew, ¿no?, que es la, ya pude por fin probar la primera mota cultivada con Acuaponia, nunca me había tenido esa oportunidad de probar algo que creció con peces, cabrón. Súper limpio. Está muy, muy limpio. Si quieren, pueden ver el, el interview que hicimos hace, antes de este, y pueden ver. Estuvo muy buena, compartió mucha información, y es toda una educación que yo no sé, nada de eso, y síganlo, y chequenlo, y, pero bueno, amigo, entonces, tú, separado de la app, ¿cómo te puede encontrar la gente? Ah, yo, yo me llamo Pavel Silva, me encuentran en Instagram como I-L Pavo, I-L Pavo, Pavo normal, I-L como italiano, I-L Pavo, en Facebook como Pavel Silva, este, y pues vaya, existen los canales de la nave del horneo, que iba a ser un podcast que, semi-cannábico que iba a desarrollar yo también en vivo, eh, pero lo vamos a transformar, entonces, si quieren, no sigan a la nave del horneo, porque probablemente esos, esas cuentas se eliminen, pero síganme a mí, síganme a mí como I-L Pavo, ahí, pues yo básicamente, eh, aparte de ser, eh, el primer reportero canábico internacional de México, pues soy músico, soy productor musical, de eso estudié, estudié ingeniería en audio y producción, me mama la música, vivo para ello, güey, eh, en mis ratos libres, me dedico a grabar banditas, y, y algunos raperos, hacer yo música, me gusta mucho, soy muy, muy, muy pinche fan de Pink Floyd, entonces, constantemente estoy haciendo covers en la casa, luego no los subo, pero, ahí ando tocando, güey, y, y, y esparciendo la buena, la buena cultura del cannabis, soy un pinche atascado, ¿no?, con la mota, me encanta fumar mota, me gusta verla, me gusta olerla, sentirla, saborearla, este, fumarla, untármela, todo, todo, me fascina, güey. No, y sé qué hace con esas pillows, ¿has visto esas pillows granotas de mota? Ah, güey, sí, debería, sí, me debería, me debería, me debería, así bien jetón, pero, debería de haber una, que tenga un, como, te acuestas y tiene una pipita ahí a la boca, ya, te vas a mimir, ¿no? Y pues vaya, en mis redes, pues, comparto mamadas, este, memes y cosas que me dan risa, pero también intento compartirles, este, información veraz y útil para su consumo, para el tipo de mota que se mete, en las canas, en los filtros, en los terpenos, y los cannabinoides, y los flavonoides, y todo lo que se les ocurra, ahí lo estoy posteando, afortunadamente me he podido cultivar, me siento muy feliz con, con este, haber podido entrar de esta manera a la industria, porque estoy aprendiendo un chingo, un chingo de muchas cosas, y conociendo a mucha gente también, y conociendo a mucha gente, pero también me gusta mantener, y eso va para la banda, pues mantener los pies en la tierra, ¿no? O sea, no porque el hecho de que sepas que es un cannabinoide, o de que sepas que es un terpeno, no te hace mejor pacheco, o te hace peor pacheco, y a veces, los quitfluencers de hoy en día, creo que tienden, o, te voy a decir que tendemos, a irnos por toda esta parte científica, y del lenguaje reimbombante, a la hora de, de hablar de cannabis, ¿no? Y eso es algo en lo que yo, pues, de una forma estoy en contra, que justamente si lo que intentamos es desmitificar, desestigmatizar, y que toda la gente, esté, informada sobre este consumo, y este producto, pues no le vengas a hablar de, con palabras que no conocen, ¿no? O de términos que no conocen, o con los que no están familiarizados, por lo menos no es la primera vez, que les hablas de cannabis, ¿no? Conoce a tu público. Conoce a tu público, este, y sobre todo conoce, conoce lo que estás, este, lo que estás fumando, ¿no? Sale adiós. Entonces, ahí lo tienen amigos, vayan a kif.mx, en social media, y luego bajen la aplicación en, Android Store, no sé cómo se llama, Google Play, sí, Play Store, vayan a, Il Pavo, Il Pavo, kif.mx, www.kif.mx, y bajen la, o sea, es la, también como decimos, está Leafly, está el otro, ya no me acuerdo cómo se llama el otro, Leafwire y todo eso, pero eso es de Estados Unidos, que nada, tiene una aplicación latinoamericana, entonces hay que darle chance, y checarla, y ver cómo sale, ¿no? Sí, sí. Ese es el principio, ¿no? Destacar que justamente, este es un proyecto 100% mexicano, todos somos mexicanos, está desarrollado, ideado, este, fabricado, programado, hecho en México. Esto es todo, todo es mexicana, cabrón. Que viva México, cabrones, vamos a ser potencia de, de apps, ¿no? No, de producción de, de cannabinoides y de canábicos, y de productos derivados del cáñamo. Entonces, escúchenme, escúchenme todo el mundo, espérame, qué chingados. Bueno, pues eso sería todo, amigos, estamos aquí en el, congres, el Congreso Internacional de Hidroponía, en Tlajumulco, que estuvo muy chingón. Gracias por invitarme, gracias por estar aquí. No, gracias por venir, hermano, gracias por invitarme a grabar, ojalá podamos seguir platicando más adelante, ya, este. Vamos a hacer otros videos. Otros temas, sí. Contenido, si deshacer contenido, va a haber contenido. Carajo, hay que hacer unas sesiones, unas sesiones de bongazos, unas sesiones de porrazos. Ahí me invitas al show, ¿cómo se llama? ¿El oven? ¿El horno? Ah, la nave del horneo. sí, por supuesto, vas a estar invitado. Ahí lo estamos estructurando, este proyectillo va a ser una especie de late night show. O sea, vas a tener tu task. Sí, ese no lo voy a conducir yo. Ahí ya les iremos aflojando más la información. Es un proyecto un poco más grande, un poco más ambicioso también. Te digo, ese no es parte de KIF. Probablemente, vayamos a usarlas, obviamente, más bien, no probable, sino obviamente vamos a usar las plataformas de KIF para poderlo difundir a toda la banda, pero también va a ser un contenido que vamos a poder encontrar en YouTube y en todo lo demás. No hay fecha de lanzamiento, estamos en planeación, en preproducción, en pláticas, en todo ese desmadre, pero, este, pues sí, vamos a tener el primer late night show canábico, este, producido por Il Pavo Producciones. Es el mago de Dios, está atrás de la cortina. Sí. Le dando las palancas. Bueno, muchas gracias por ver este episodio, amigos, y nos vemos a la próxima. Acuérdense, este es un podcast, un audio podcast, video podcast, y denle like, subscribe, peace out. Húmense, buenos humos banda.